México ganó la medalla de oro en la 61 Olimpiada Nacional de Matemáticas, IMO por sus siglas en inglés, gracias al mexicano Tomás Cantú Rodríguez. A través de Twitter, la IMO dio a conocer esta noticia y detalló que es la cuarta medalla de oro en la historia para México. Asimismo, detalló los resultados de los demás mexicanos que participaron en este concurso y que obtuvieron una medalla. Tomás Cantú de Ciudad de México, medalla de oro, Valeriano de Nuevo León, medalla de bronce, Omar Astudillo de Guerrero, medalla de bronce, Ana Paula Jiménez de Ciudad de México, medalla de bronce, Emilio Ramos de Sinaloa, medalla de bronce. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, felicitó por medio de sus redes sociales al estudiante, así como a los ganadores de cuatro medallas de bronce y mención honorífica para México. Cabe destacar que Cantú Rodríguez en 2019 pudo asistir también a esta competencia. En aquella ocasión, el cineasta Guillermo del Toro les pagó a Tomás y a sus demás compañeros los boletos de avión a Reino Unido, pues el gobierno federal había recortado el presupuesto para la ciencia y los recursos eran escasos para participar en la Olimpiada de Matemáticas.